Brindo por nuestro muy indeciso hijito Miguel Y la muy preocupada por su carrera sería nuestra nuera, Karen ¡Salud! A un soltero estás, libre seguirás Pero esta noche solas de dormir No debemos de culpar, no, no, no ha de pasar Pues tu vida es tuya y no hay más que decir Tus cuates buenos son, aún más tu profesión Un pretendiente no es lo más ideal Tu esquema familiar, completo debe estar Si te haces solterona intelectual ¡Oigan! Te salió genial ser mujer actual Tuviste mucho más que tu mamá ¡Qué suerte tienes! Regresa a tu hogar y evita sollozar A ver que en la noche te surtirá ¡Libre estás! Bueno, man, ya que aún soltero estás Y nunca aclararás que a tu edad te falte obligación ¡Si por nosotros es tu fiesta arma otra vez! Vendrás siempre a tus padres ¡Niño cagón! Tienes tu propia ley Tienes tu propia ley Los vietos tardarán si procrear no es tu plan Destruye de tus padres la ilusión ¡Qué exitosa! ¡Qué exitosa! ¡Qué egoísta! ¡Solterona! ¡Qué marita! ¡Por qué! ¡Y saludo! Oh, 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 oh ...